El laboratorio de fertilidad actual y del futuro, ¿no? Nos interesa mucho el futuro. Demos la bienvenida al doctor con un aplauso. Gracias. Gracias, Julio. Buenos días con todos. Buenos días. Voy a ver, como digo, durante un periodo muy corto, que es el día de la aspiración de óvulos, y cinco días después, el día de la transferencia de embriones. O sea, lo que hago es básicamente los procedimientos, la fecundación, el desarrollo embronario. Creo que paso más tiempo con los embriones de ustedes que con los mismos pacientes. Más o menos a partir de los años 50, del siglo pasado, en este caso, es que se vienen manejando de forma, digamos, casi rutinaria, todo lo que es gametos masculinos, femeninos y además embriones. Sin embargo, es hasta el 25 de julio del año 78 que nace el primer bebé probeta, la primera mujer, que fue Luis Brown, que actualmente tiene 36 años y ya tiene hijos. Y a partir de esa fecha, en los 36 siguientes años, es que las técnicas de reproducción asistida han producido más de 5 millones de bebés actualmente. A partir del 78, el nacimiento de Luis Brown, ha ocurrido toda una serie de avances en lo que es medicina reproductiva. Desde mejoras en lo que es el tipo de hormonas que se usa, los protocolos de estimulación, los métodos de aspiración de óvulos, los primeros biopsias, las técnicas de biopsia, pero en embriones de ratón, la siguiente, en fin, toda una serie de procedimientos que de una u otra forma lo que han ido es buscando que mejorar las técnicas como tal para poder brindarle las mejores opciones, mejores alternativas para que las parejas puedan ser padres. La siguiente, finalmente todas estas mejoras, no solo en la parte clínica, como que ya han estado hablando el doctor Hilario, el doctor Giovanni Casafranca, sino en la parte de laboratorio han llegado a que logremos tener los laboratorios de primer nivel, de excelente calidad, con una serie de equipos que, y además lo más importante, las áreas de laboratorio, que nos permitan desarrollar de una forma totalmente adecuada lo que es el proceso que ocurre naturalmente dentro del cuerpo de la madre, que es el proceso de fecundación y desarrollo embrionario. La siguiente. Entonces, ¿qué es la fecundación in vitro? Básicamente consiste, de una forma muy sencilla de explicarla, en unir los gametos masculinos, femeninos, en una cápsula de cultivo, dentro del laboratorio, después de ocurrir la fecundación, 18 a 20 horas después, y después de un periodo de más o menos 5 días, esperar que el embrión o los embriones sean transferidos al útero de la paciente y esperar que ocurra el embarazo. La siguiente. Entonces, básicamente la fecundación in vitro es, uno aspira los óvulos directamente desde el ovario, estos se recuperan en medios de cultivo adecuado, en todo un sistema totalmente esteril y adecuado, uno procede a la fecundación in vitro, a inseminar los óvulos con el espermatozoide de la pareja, se obtienen embriones y estos, un tiempo después, son transferidos directamente hacia el útero de la paciente. Ahora, este procedimiento es dependiente, obviamente, de la concentración de espermatozoides. Entonces, hasta antes del año 92, las parejas en las cuales el factor de infertilidad era masculino, quiere decir que tenían un bajo conteo de espermatozoides, tenían una mala movilidad, tenían una mala morfología, o el caso extremo, no tenían espermatozoides en semen, no tenían la opción de hacer una fecundación in vitro. ¿Por qué? Porque esto requiere que recuperemos por lo menos de 5 a 10 millones de espermatozoides móviles de buena calidad de todo el líquido seminal. Sin embargo, a partir del año 92, se creó una técnica alternativa a través de una, ¿cómo explicarlo?, a través de un mejoramiento en los sistemas ópticos de microscopio, y utilizando toda una serie de dispositivos que lo que van a hacer es permitirnos inyectar un espermatozoide, que está aquí, directamente a un óvulo. Con esto, se abrió la posibilidad a aquellos varones, la siguiente, que eran asoespérmicos, quiere decir que no tenían espermatozoides en el semen, por un problema obstructivo en los conductos que no permitía que los espermatozoides del testículo llegaran directamente hacia el líquido seminal y, por ende, en la eyaculación hacia la parte externa, o no obstructiva, que simplemente era un problema, en los cuales no encontramos espermatozoides, pero que podíamos obtenerlos directamente del testículo, como se hace actualmente, a través de una biopsia se saca el tejido testicular y de ahí obtenemos espermatozoides. Los casos, como dije, en los cuales la concentración, movilidad o morfología, inclusive, eran muy bajos y uno no llega a recuperar ni siquiera un millón de espermatozoides, o en casos de fallas de fecundación previas y ahora en lo que se hace ovocitos desvitrificados. Pero principalmente, las dos primeras opciones era lo que abrió las posibilidades, esta técnica, la que es de ICSI, porque solo necesitamos un espermatozoide por cada óvulo que vayamos a aspirar. Entonces, con esto se permitió que aquellas parejas, como dije, que era el problema de fertilidad era factor masculino exclusivamente, pudieran tener hijos. El primer nacido por este procedimiento fue el año 92, que actualmente tiene casi 14 años. Y a partir de ahí, creo que las mejoras en esta técnica permitió que toda pareja ahora pudiera tener hijos. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas dos técnicas? Básicamente, lo que busca es, después de unir el espermatozoide con el óvulo, es que al día siguiente tengamos óvulos fecundados. Aquí, este es un óvulo humano fecundado que presenta los dos pronúcleos. Cada uno de estos pronúcleos es básicamente material genético. Uno es del óvulo y el otro proviene del esperma. Independientemente de cómo hayamos procedido a hacer la inseminación, sea por FIP o por ICSI, el resultado y lo que nos interesa es tener esto. Cuando se les da la información a las parejas de decir, hemos aspirado 10 óvulos, hemos inseminado 10 u 8 que estaban maduros o adecuados, han fecundado 6. Esto es lo que interesa. Los 6 se refieren a estos. Puede haber malas fecundaciones como que fue una triploidía, tiene un pronúcleo más, es una alteración. Tiene solo uno, es una alteración. Entonces, independiente de cuál haya sido el procedimiento de inseminación, lo que nos interesa es esto. Y a partir de aquí es lo que vamos a comenzar a cultivar durante 5 días, la siguiente, hasta llegar a este estadio de blastocistos. Más adelante voy a explicar un poco sobre el llegar a este estadio porque tradicionalmente, hace muchos años atrás, se transfería solo en el segundo o tercer día. Sin embargo, el problema de esto es que las tasas de embarazo son muy reducidas. Y nosotros ahora, actualmente, en laboratorio en Fertilab, hacemos todas las transferencias al día 5 porque hemos visto que realmente es muy importante incrementarle las posibilidades, la idea es incrementarle las posibilidades de embarazo a la pareja. Ya, la siguiente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la fecundación in vitro como técnica en general? Es obviamente crear más familias fenices. Entonces, esto va a llegar a unir lazos en las parejas. Y como dijo el doctor Carlos Castillo, es muy importante haya unión en las parejas, haya apoyo entre ambos. Y obviamente que permite la posibilidad de que más parejas infértiles pudieran lograr tener un embarazo. La siguiente. ¿Cuáles son los avances actuales en laboratorio? ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente? A pesar de que somos un país del tercer mundo, creo que desde el punto de vista reproductivo en el país, no tenemos que envidiarle absolutamente nada a los mejores laboratorios del mundo. Actualmente, nosotros en laboratorio aplicamos todas las técnicas que existen. Solo hay algunas que no lo hacemos, pero es básicamente por una... Ha salido, y lo voy a explicar más adelante, un procedimiento. Más que un procedimiento, es un equipo. Es un equipo... Es una cosa de tecnología que creo que económicamente es casi imposible para la mayoría de laboratorios del mundo. Pero aparte de eso, tratamos de aplicar y estar siempre a la vanguardia sobre todas las técnicas que se están aplicando actualmente. La siguiente. Como la parte femenina depende básicamente... Quiere decir, se han ido mejorando el tipo de hormonas que se utilizan, los protocolos de estimulación. Los médicos ven los tratamientos previos, eliminar lo que es endometriosis, miomas, pólipos. Por tanto, la parte femenina está un poco más orientada y ligada a lo que es la parte médica, clínica como tal. En el caso de la parte masculina, esto está más orientado a la parte... Además de verlo quizás un urológo previamente, pero nosotros en laboratorio sí podemos y tenemos procedimientos que podemos de una u otra forma ayudar a mejorar la calidad del embrión, dado que escogemos de una mejor forma el espermatozoide mucho más adecuado. En cuanto a la selección de espermatozoides, actualmente tenemos tres formas de elegirlo o seleccionar los espermatozoides con los cuales vamos a trabajar. Una que es fisiológica, una morfológica y una genética. Voy a explicar cada una de ellas. La siguiente. Cuando un paciente deja una muestra... La siguiente. Una muestra de semen en el laboratorio. La siguiente. Sigue. Lo que vamos a hacer con esta muestra es... Primero, lo que vamos a buscar es que recuperar los mejores espermatozoides de mejor movilidad y mejor morfología de toda la muestra de líquido seminal. Esto es lo que ocurre aquí, es que hemos formado una gradiente de medios de diferente densidad y lo que hemos colocado encima es el semen. La siguiente. Y lo que vamos a hacer, esto es centrifugarlo. Sigue. Y basados en la movilidad, lo que van a ser los espermatozoides de mejor movilidad van a llegar hacia el fondo del tubo. Y esto es lo que vamos a recuperar. Si se dan cuenta, aquí se nota que han ido migrando porque se comienza a poner mucho más turbio. Todo lo que son espermatozoides de mala movilidad, los inmóviles, mala movilidad, los de mala morfología, se van quedando. Y lo que vamos a hacer es eliminar toda la parte de arriba y recuperar esto. Con esta parte, que son espermatozoides recuperados de buena movilidad y ya están capacitados, son los que vamos a utilizar para todo tipo de procedimiento de reproducción asistida. Sea de baja complejidad como una inseminación intrauterina. Hay algunas parejas o algunas pacientes como ustedes han hecho ya una inseminación intrauterina. Lo que hemos hecho es esto, recuperar esta parte. Y eso es lo que mandamos al médico para que le puedan hacer la inseminación directamente hacia el otro. Aquí está libre de bacterias, de microorganismos que pudieran inducir algún tipo de infección. Lo mismo es el mismo procedimiento que también usamos para los espermatozoides que vamos a utilizar en laboratorio para hacer un FIP, un ICSI, un IMSI, un PIXI, una columna anexina. La siguiente. Entonces, como dije, toda muestra es pasada por una gradiente de densidad. Ya tenemos los espermatozoides seleccionados de acuerdo a la concentración, movilidad y morfología. Si vamos a hacer una selección fisiológica, lo que vamos a hacer es utilizar, vamos a basarnos en un principio que en la superficie del espermatozoide del óvulo existe una serie de moléculas que son contraparte, que lo que le va a hacer es permitir que ocurra la unión entre ambos gametos. Basados en ese principio, lo que se ha hecho es desarrollar una cápsula que tiene la contraparte sintética de la molécula que está en la superficie del espermatozoide y lo que va a hacer es permitirnos seleccionar espermatozoides maduros. Estos espermatozoides que están maduros, que vamos a recuperar de las cápsulas de PIXI, los vamos a utilizar en un procedimiento de ICSI. Quiere decir que con estos espermatozoides vamos a inyectar los óvulos que hayamos recuperado de los ovarios de la paciente. Esto nos permite incrementar las tasas de embarazo, como ven aquí, cuando uno no utiliza el PIXI tiene 21 o 22% frente a lo que incrementa utilizando el PIXI a 32%. Además que, obviamente, mejora las tasas de implantación y reduce las tasas de aborto. La siguiente. En el caso del INSI, o quiere decir una selección desde el punto de vista morfológico, la siguiente, uno cuando hace el ICSI, la siguiente, uno clásicamente lo que hace es verlo a máximo este tamaño, a 400 veces incrementado el tamaño del espermatozoide. Un espermatozoide tiene aproximadamente 6 micras o 6 millonésimas parte de un centímetro. Y cuando hacemos el ICSI lo que hacemos es aumentar el tamaño máximo a 400 veces. La siguiente. Pero por un sistema desarrollado hace unos años atrás, se ha permitido incrementar aún mucho más el tamaño del espermatozoide, pudiendo diferenciar y pudiendo ver ciertas estructuras anómalas en la cabeza del espermatozoide que, por tanto, estaría además afectando el material genético. Básicamente, la cabeza del espermatozoide solo tiene un camuchón o una estructura anterior que es el lacrosoma. Es como una bolsita que lleva unas sustancias que le va a permitir, las va liberando a medida que se va acercando al óvulo, buscando abrirse camino para poder alcanzar al óvulo como tal. Pero la mayor parte de la cabeza del espermatozoide realmente es material genético. Es el DNA del espermatozoide con el cual va a contribuir a la mitad del material genético del futuro embrión. Por tanto, es importante seleccionar el espermatozoide que no tenga daños en la cabeza del espermatozoide. Entonces, el ICSI es un método de selección desde el punto de vista morfológico. Con esto, se ha demostrado que incrementando tamaños más allá de actualmente entre 9 y 12 mil veces el tamaño real, uno puede mirar con más detenimiento la cabeza del espermatozoide y con eso seleccionar los mejores y, por tanto, uno llega a mejorar la calidad del embrión, se incrementan las tasas de embarazo y de implantación. La siguiente. Nosotros en el laboratorio hemos demostrado que en pacientes que solo hacían ICSI, que habían hecho tratamientos previos, pero que no lograban embarazar y lo que hicimos fue aplicarle el ICSI, pudimos duplicar la tasa de embarazo. La siguiente. Ahora, como dije, el espermatozoide básicamente las tres partes en las cuales está constituida es la cabeza del espermatozoide, la pieza intermedia que es donde están todas las estructuras que le dan energía al espermatozoide y la última parte que es la cola, que es la que le da movimiento para poder avanzar a través del tracto reproductor femenino en busca del óvulo y poderlo fecundar. Pero, como dije, la estructura más importante, además que es la de mayor tamaño, es la cabeza del espermatozoide, que es donde está todo el material genético. En los últimos años se han venido haciendo una serie de estudios con los cuales han demostrado la siguiente. Sigue la siguiente. Y la última. Que el material genético o el DNA en el espermatozoide, el DNA paterno, a pesar de que está altamente compactado en la cabeza del espermatozoide, también puede sufrir daño. Y si sabemos que la mitad del DNA, del ADN o cromosomas del embrión, proviene, es parte de origen paterno, pues, por tanto, si hay daños en el DNA, hay fragmentaciones en el DNA del espermatozoide, por tanto, los embriones, no todos van a lograr ser de buena calidad, genéticamente normales, que nos puedan dar origen a un bebé normal nacido. ¡Gracias!